El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la Universidad Inteligente. Esto se inscribe en la formulación del Plan de Responsabilidad Social Universitaria en la que ya, por ejemplo, en la semana anterior hemos desarrollado el tema de la eficiencia. Todos nosotros estamos viviendo, por ejemplo, el tema de los huecos. Y como eso está reflejando un monto, hablan de 4 mil, de 5 mil, de 6 mil millones de dólares en costos para reconstruir el país. Entonces, ¿cuál va a ser la contribución, por ejemplo, en la universidad que tiene una formación humanística, científica, tecnológica? Dentro de todo ese parámetro, nosotros, como Centro de Extensión y Provisión Social, en esta oportunidad vamos a desarrollar entonces la Universidad Inteligente. Nosotros vamos a presentar en esta oportunidad a los ingenieros Manuel Muñoz Quirós, director general de la Oficina de Regulación y Asuntos Internacionales en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al ingeniero Tobías Aleagas Virches, gerente de Calidad y Innovación de Granier. Y al magíster Alonso Tenorio Trigoso, director del Centro Tecnológico de Información y Comunicaciones de la UNICETI. Vamos a empezar el programa. Cada ponente va a tener 20 minutos para su exposición. Vamos a culminar con una rueda de preguntas. Y quiero saludar la presencia de cada uno de ustedes por el interés que muestran en esta era del conocimiento, de mejorar nuestra condición de estudiante. Vamos a empezar el programa dando el uso de la palabra al director del Centro de Extensión y Provisión Social, el ingeniero Sergio Cuenta Valles. Para lo cual, por favor, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Un saludo a nuestros expositores agradeciéndoles su presencia y la buena voluntad de que vengan a contribuir a este tema tan importante para nosotros. Quiero empezar señalando que el CEPS realiza esta tarea asumiendo una obligación importante, que es la de difundir entre ustedes nuevos conceptos, crear opinión y desarrollar criterios para así poder emprender la implementación y desarrollo de un nuevo modelo de gestión en nuestra universidad. Esa propuesta está contenida en el plan de responsabilidad social universitaria que hemos presentado ya a las altas autoridades al rectorado en febrero. Y que es este, cual contiene dentro de sus propuestas y como eje fundamental, el hacer de la Universidad Nacional de Ingeniería una universidad inteligente, eficiente y socialmente responsable. Como que no por el hecho de que sea eso, de que tenga modernidad, que esté conectada completamente a las redes, que se desarrolle al más alto nivel tecnológico y con los mejores medios, sino fundamentalmente porque eso es lo que se necesita para que se pueda desarrollar aquello que es fundamental, la tarea académica de la formación profesional y la investigación, que son los ejes que hacen de la universidad lo que pueda ser, y es lo que le da la razón de ser a la UNI y es lo que construye el futuro en el país. Entonces, eso son cuestiones fundamentales, pero sin embargo lo otro permite potenciar esas cosas, esas dos tareas esenciales. La proyección social, que es el otro pie de cualquiera del proyecto universitario, tiene como fin llevar a ser fuera lo mejor que se desarrolle en la UNI, pero también en este escenario nuevo ya no es sino una de las tres funciones que transversalmente son articuladas por la responsabilidad social universitaria. Y por lo tanto, esto que estamos haciendo corresponde enteramente a esa tarea. Y se trata entonces de que la gestión universitaria, que es el cuarto pie, funcione perfectamente en esos tres niveles. El propósito de todo esto es cumplir con algo que está tanto en la ley universitaria, correctamente, no porque esté en la ley, sino es algo grandioso que esté al fin en una ley universitaria, porque es una concepción actual, importante y fundamental para la universidad en el país, y también está en nuestro estatuto. Y eso es señalar el propósito de la universidad, que es emprender todo eso para que la UNI, la universidad cumpla con esos criterios que hemos señalado, con la tarea fundamental que es contribuir al desarrollo sostenible del país. Si no estamos para eso, estamos de más. Y ese es por lo tanto el objetivo fundamental. Entonces, uno de esos temas es el que se expone, se desarrolla en la tarde. Y nosotros esperamos que entonces ustedes lo recojan, lo difundan, lo comenten y se discuta. Y ayuden a que se multiplique el efecto de esta discusión. Creo que ese es el objetivo fundamental de esta reunión. Y nuevamente los felicito y les agradezco por sus presencias. Muchas gracias. Bien, seguidamente vamos a recibir nuevamente con fuertes palmas, por favor, al ingeniero Manuel Muñoz, director general de la Oficina de Regulaciones y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su ponencia. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes con todos. Generalmente quiero agradecer al Centro de Extensión y Proyección Social por la amable invitación hecha a mi persona para poder esta tarde compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas justamente con el tema que ha señalado el ingeniero respecto de la Universidad Inteligente. Y para mí es muy grato estar aquí por dos motivos. Primero, por haber sido invitado y considerado por esta universidad. Y segundo, porque también constituye mi alma mater. Yo realicé la maestría en esta universidad, así que el regresar a casa siempre es algo grande, ¿no? Siempre es algo muy agradable. Y efectivamente, como ha señalado la primera presentación el ingeniero, la universidad va mucho más allá de un simple local, de un simple ámbito al cual nos vemos a todos acostumbrados quizás día a día, ¿no? Ustedes, como al igual que nosotros en algún momento, como hemos pasado por las aulas, hemos vivido en un mundo en el cual pensamos que todo gira en torno a lo que vemos día a día dentro de la universidad. Pero cuando uno termina la carrera y sale al campo, se da cuenta de que lo que aprendió en la universidad es simplemente una pequeña parte, quizás la mínima parte. Y es ahí donde uno encuentra el reto de ver de qué manera puede contribuir al país. De qué manera todo aquello que aprendió o no aprendió en la universidad le va a permitir crecer y aportar a la nación. Y justamente el tema que yo les he traído esta tarde, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la política nacional de banda ancha con la universidad inteligente? Tiene que ver mucho. Porque ustedes ahora se están preparando para ser los profesionales de mañana y que hagan que este país sea diferente de lo que es ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Justamente estamos elaborando una nueva política de banda ancha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desarrollar la sociedad de la información y hacer que esta sociedad tenga mejores beneficios de los que ahora tenemos nosotros y de los que tuvieron nuestros padres. Ustedes tienen la ventaja del Internet. Cuando yo estudiaba, que fueron hace apenas algunos años, no teníamos Internet. Había que ir a la biblioteca. Yo recuerdo mucho que seguramente muchos de los ingenieros aquí compartirán conmigo esas experiencias. Había que ir a grado a buscar libros piratas. Porque los libros verdaderos costaban muy caros. Ustedes ahora, hasta con el celular, pueden conseguir un tema. Han visto cómo la tecnología ha cambiado. La tecnología o la inteligencia de la tecnología ha llevado a mejorar la calidad de vida. Pero la pregunta que les hago es, nosotros, personas, seres humanos, nos hemos vuelto más inteligentes. Justo en zona de broma venía conversando con uno de mis compañeros de trabajo y le decía, hace poco inauguraban, con pompos y ladillos, los patrulleros inteligentes. Ahora falta que lo manejen seres inteligentes. Porque muchos nos hemos abocado a la tecnología y nos estamos olvidando de que los que debemos ser inteligentes somos los que tenemos que manejar esa tecnología. En la presentación que yo les traigo esta tarde, lo primero que les quiero mostrar es un modelo denominado ecosistema digital. Es un modelo basado en el Banco Mundial que lo que hace es indicarnos cuáles son los elementos principales para poder llegar o para poder conducir a una sociedad hacia la tecnología, hacia las TIC, hacia la modernidad. Ustedes pueden apreciar en el lado derecho la oferta. La oferta basada en infraestructura y en servicios. Los celulares que ustedes utilizan, las computadoras que ustedes utilizan, existen gracias a que hay una infraestructura desplegada a nivel de toda la sociedad. A nivel de toda la ciudad. De esa manera ustedes pueden tener acceso a internet, acceso a comunicaciones de voz en cualquier lugar. En el lado izquierdo ustedes ven la demanda, los usuarios y las aplicaciones. ¿Qué es lo que significa un ecosistema digital? Es unir ambas cosas. Por un lado tener la oferta, tener la infraestructura, tener los medios, tener todo aquello que nos permita lo segundo, que es los servicios y la demanda. Cada uno de nosotros cada día demanda más causación. A pesar de todas las aplicaciones que encontramos en el mercado, siempre estamos diciendo, ¿cómo no hubiera esto de acá? ¿Cómo hubieran creado esta aplicación? ¿Por qué no existe esto? Algunos hasta dicen, ¿por qué no existe la idea de transportación, no? Para tener que evitar todo el tráfico de líneas. Cada día encontramos nuevas necesidades. El desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en el Perú encuentra varios retos en la actualidad. El primero de ellos es estar relacionado con competencias institucionales. El fomento de las TIC y el uso de las TIC. Nosotros lo conocemos. La pregunta es, ¿todos en el país tenemos el mismo nivel de conocimiento? Todos en el país sabemos que existen aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. O la mayoría de nosotros utilizamos el celular y el smartphone solamente para chatear, para tomar fotos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos un celular con una cámara o tenemos una cámara sofisticada con un celular? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Además, para desarrollar la sociedad de la información es necesario un marco institucional. Entonces, la universidad, me preguntarán ustedes, ¿qué papel juega en todo esto? Sigamos avanzando. Para poder definir una política nacional de banda ancha, es necesario definir ciertos aspectos principales. En los cuatro elementos que yo les he señalado hace un momento, infraestructura, servicios, usuarios y aplicaciones, se pueden identificar ciertos criterios, ciertas necesidades. Por ejemplo, a nivel de infraestructura, tenemos que incrementar el despliegue y garantizar una adecuada infraestructura de transporte y acceso. ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle y se nos cortan las comunicaciones? A muchos, ¿verdad? Y nos hemos puesto a pensar, ¿por qué? Trabajamos de las empresas y decimos, bueno, me brindan una pésima calidad de servicio y me cobran muy caro. Pero uno de ustedes se puede pensar que faltan antenas. ¿Y por qué no hay antenas entonces? No, no hay antenas porque mucha gente no quiere que haya antenas. ¿Y por qué no quiere que haya antenas? Porque dicen que afecta a la salud. Efectivamente afecta a la salud. Según los estudios, han dicho que no afecta a la salud. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desconocimiento. Un desconocimiento que muchas veces proviene incluso de la gente que debería conocer eso. Ustedes se están preparando. Ustedes son parte de la universidad inteligente. Yo diría, la universidad no es la inteligente. Son los estudiantes, los inteligentes que van a hacer que esa universidad sea inteligente. En cuanto a servicios, es necesario garantizar la suficiente cobertura y continuidad. Fomentar la competencia. Hemos vivido, y ustedes también han sido testigos, ¿qué pasa cuando un único operador es el que brinda el servicio? O tiene una mala calidad o tenemos tarifas muy elevadas. Es preferible la competencia. ¿Tenemos ya la suficiente competencia como para ya no mover el mercado? ¿Aún no. Mejorar la gestión y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, si ustedes son ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, entenderán que es un recurso escaso. Es un recurso que tiene que ser aprovechado de la mejor manera. Y eso implica planificación. Eso implica optimización. Ustedes son ingenieros. Ustedes son los seres pensantes. Los que tienen que ver cómo esos recursos escasos pueden ser optimizados. Pueden ser utilizados de una manera más eficiente. Y hacer que la cobertura, por ejemplo, de una tecnología pueda mejorar. En el tema de la demanda y de los usuarios, fomentar el uso de la banda ancha y el desarrollo de la cultura y la alfabetización digital. Lo que les señalaba hace un momento. En el campo hay mucha gente que día a día tiene que sacar los productos, ver la forma de llevarlos al mercado. Posiblemente no hay ni siquiera buenas carreteras. No sabe cuánto le van a pagar por ese producto cuando llegue a la ciudad. Hay muchas necesidades de conocer o de tener aplicaciones que permitan a la gente del campo, por ejemplo, saber cuánto le va a costar su producto el día de mañana en tal mercado. Eso no es complicado en la actualidad. Y eso tiene relación con el último punto. El de promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo participo? Pensando qué cosas necesita la sociedad para poder avanzar, para poder mejorar. Allí, en esa parte que estoy resaltando con una línea punteada, es donde ustedes pueden participar inteligentemente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como Estado? Obviamente todos tenemos que movernos al mismo ritmo, o por lo menos intentar estar en el mismo ritmo. Hemos venido avanzando, hemos venido trabajando con un Ministerio de Comunicaciones dedicado específicamente a la infraestructura. Preocupados en generar competencia, preocupados en que existan más operadores, en que la cobertura se mejore. Pero ahora falta la parte segunda, la parte de la demanda, la parte de las aplicaciones. Es por eso que estamos trabajando para convertirnos en un viceministerio TIC. En un viceministerio que no solamente se dedique a políticas de infraestructura, a normativa de infraestructura, sino también a pensar en cómo mejorar el bienestar de la sociedad. O sea, el ciudadano ahora se está convirtiendo para el Estado, no solamente para el Ministerio, se está convirtiendo en el eje principal de las políticas que desarrolla. Porque es justamente ese ciudadano el que va a decir lo que necesita dependiendo de dónde se encuentre. Ustedes me dirán, bueno, yo estoy acá en la universidad y yo lo que quiero en este momento es tener una buena conexión a Internet. Esa es la mayor exigencia para ustedes en este momento. Pero cuando estén en el trabajo, cuando salgan al campo, van a ver que son otras sus necesidades. Entonces se van a encontrar muchas, muchas necesidades. Y ahí se van a dar cuenta que hay innumerables cosas por hacer. Y esta lámina muestra algunos ejemplos. La combinación de un servicio público común y silvestre, como el servicio de transporte, el servicio de energía, combinado con las TIC, lo convierte en un servicio inteligente. Entonces aquí eso es lo que esperamos como sociedad. Que todos los servicios públicos que conocemos, sumados o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, se vuelvan en servicios inteligentes que mejoren nuestra sociedad y nuestro bienestar. Hablamos de servicio de transporte, de viviendas y edificaciones, de industria, electricidad y gas, gestión de agua y desechos. Hablamos de la basura. Hablamos del cuidado de la salud. Todas esas necesidades, si las integramos o las manejamos en un esquema de TIC, podemos hacerlos inteligentes y más manejables. Y aquí entra el tema que señalaba al principio del primer expositor, de la hiperficiencia, de mejorar el ambiente. Hemos sido testigos de lo que ha pasado hace poco. Somos testigos aún de lo que ha pasado hace poco. Y todos decimos, sí, pero eso fue por una mala gestión que el alcalde no cumplió. Y nosotros, ¿quiénes somos los que arrojamos la basura en los ríos? ¿Quiénes somos los que vamos a construir nuestras casas en la ribera de los ríos? ¿Quiénes somos los que acortamos el cauce? Somos nosotros los seres inteligentes los que hacemos eso. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer y no responsabilicemos a otros. Porque nosotros también contribuimos a eso. Y a veces decimos, no, pero si yo tengo un papel a la calle, ¿qué afecta? Eso lo piensa uno. Y si lo piensa mil, ya son mil papeles, ¿no? Y si lo piensa sin un mil, ya tenemos mucha basura en la calle. Entonces, tratemos de cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué más? Tenemos el ámbito privado, que siempre es importante. Porque sin el ámbito privado, sin la empresa, sin las grandes operadoras, no podemos avanzar. Entonces, en el lado comercial, en el lado de las empresas, tenemos a los operadores de infraestructura, a los proveedores de tecnología, que todos los días están pensando cómo mejorar la tecnología, qué nuevas cosas sacar al mercado, los proveedores de contenidos y de aplicaciones de los que les hablaba, las entidades financieras que van a invertir para que siga progresando. Pero también tenemos a la sociedad civil. Y ahí tenemos a la academia. Y la UNI es parte de la academia. La UNI, al igual que las demás universidades, tienen una gran responsabilidad en este desarrollo social. Porque, insisto, ustedes se están preparando para poder trabajar, pero también van a aportar. Deberían pensar en cómo desde la UNI, desde esta alma mater, yo puedo contribuir, aún siendo estudiante, a una sociedad diferente. Tenemos los centros de acceso comunitario, las ONGs, y por el lado público, está obviamente el gobierno, tanto local, regional, como nacional. Y tenemos los organismos como los ITEL, encargado de velar porque las normas que emite el ministerio se cumplen. Entonces, estamos involucrados todos, todos en la sociedad estamos involucrados, y ojalá que algún día lleguemos a lo que dice el centro, las ciudades inteligentes. Y para eso necesitamos aliados, y todos en este proceso somos aliados. El MTC, el OCTEL, los demás ministerios, los gobiernos, la sociedad civil, ustedes, la academia, el sector privado, etc. Todos somos aliados, todos podemos hacer algo, todos debemos ser cómplices para que estos objetivos se logren. ¿Cuál es el rol de la academia, entonces, en todo este proceso? El formador de capacidades. ¿Ustedes están formando? Pues, bien, sigamos mejorando esa formación, sigámonos esforzando por hacer de la UNI, la universidad más importante del Perú que fue hace algunos años. Yo recuerdo, y esto les cuento como anécdota, cuando yo estaba en el colegio, yo soy de provincia, soy de Casamarca, la UNI en aquel entonces era vista como la mejor universidad del país, y la más difícil de ingresar. Yo recuerdo que conversando con unos compañeros dijimos, oye, ya estamos en tercer año, ¿qué vamos a hacer? ¿Vámonos a Lima? Dijeron, ¿no? La mayoría. Sí, vámonos a Lima. ¿Y a dónde vamos? Uno dijo, vamos a San Marcos. Otro dijo, bueno, yo me voy a la San Martín, más fácil de entrar. Y dos dijimos, vámonos a la UNI. Y los otros dijeron, están locos. ¿Por qué? Porque quieren ir a la UNI. Porque es la más difícil. Esos retos tienen que buscarlo ustedes también. Y me imagino que si están aquí es porque son buenos. Porque ingresar a la UNI no es fácil. ¿No es cierto? Y vinimos, ingresamos a la UNI y nos sentíamos los hombres más inteligentes de ese momento. Porque habíamos logrado ingresar a la UNI. Y qué bueno que ustedes estén en esta universidad. Y va a depender de ustedes de que esta universidad vuelva a ser top. No va a depender de los profesores, no va a depender de los administrativos. Va a depender de ustedes. La universidad les da así. Ustedes tienen que crecer. Ustedes tienen que darle a esa universidad. Tienen que exigirle a la universidad que mejore. ¿Y cómo lo van a hacer? Obviamente esforzándose la universidad. Si ustedes solamente se van a contentar con lo que la universidad les da, entonces están de más. Y eso tienen que pensar. Entonces, el formar capacidades, no solamente en el uso de las TIC, implica fortalecer la infraestructura educativa, que he visto que está mejorando, sino también ofrecer conectividad de banda ancha, para que ustedes tengan facilidades de estudios. Además, facilitar la investigación y la innovación. Nos falta ser innovadores. Muchas veces nos admiramos de lo que hacen en Estados Unidos, en Japón, en Corea. puede ser algo útil. En realidad, si ustedes se ponen a pensar fríamente, no nos diferencia nada de Japón, a excepción del dinero, de los medios que ellos tienen. Pero en inteligencia, no nos diferenciamos para nada de ellos. Solamente nos falta esfuerzo. Además, el rol de la academia debe permitir ser un facilitador de soluciones innovadoras, utilizando las TIC que resuelvan la problemática de los diferentes sectores. Y acá sí los invito, y de hecho, espero que ustedes se comprometan, en ampliar sus conocimientos y buscar soluciones para los diferentes sectores como educación, salud, seguridad, transporte y medio ambiente. Si han tenido la oportunidad de poder ir a provincias y han logrado identificar necesidades, piensen cómo solucionar esas necesidades. Cómo mejorar, no sé, una posta de salud a través de un buen enlace de banda ancha. Cómo hacer que un colegio pueda recibir esta charla, por ejemplo, o algunas otras clases magistrales que ustedes tengan, cómo poder recibirlas sin necesidad de que vaya el ponente hasta ese lugar. Se puede hacer. Ustedes mismos pueden desarrollar aplicaciones de temas muy prácticos, qué sé yo, cómo instalar un foco, cómo hacer una instalación eléctrica en una casa, hacer aplicativos y poder distribuirlos y que la gente pueda aprender. Si nos ponemos a pensar, vamos a hallar millones de ideas. La universidad debe permitir ser facilitador de ese tipo de soluciones. Incentivar a los estudiantes el diseño de proyectos y modelos de negocios que hagan uso de las TIN. Es lo que yo acabo de mencionar. Tenemos ciberseguridad, teleeducación, telemedicina, innovación, investigación, etc. ¿Para qué todo esto? Lo que aparece en la parte de abajo, que quizás no lo pueden leer todos, lo que nos dice es todo lo que existe. Tenemos servicios de agua, tenemos servicios eléctricos, gas, gestión de residuos, tenemos basura, tenemos transporte, tenemos salud. Todo eso ya existe. Ahora, ¿cómo participamos nosotros? ¿Cómo la universidad inteligente mejora esos servicios? Formando ingenieros dedicados justamente a buscar ese tipo de soluciones. Ya sea ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de sistemas, de carreras afines, ingenieros que busquen más allá de su trabajo diario. Yo soy ingeniero electrónico de formación. Tengo una maestría en telecomunicaciones, pero trabajo en regulación. Y cuando entré dije, ah, qué bonito, me voy a dedicar solamente a telecomunicaciones. ¿Saben cuál fue el primer documento que me dieron cuando yo ingresé a trabajar en regulación? Me dieron el marco normativo. ¿Se imaginan la discusión que sentía en ese momento? Yo pensaba que me iban a dar, no sé, la infraestructura en ese entonces del Perú, me iban a dar a estudiar cómo estaba la red portadora a nivel nacional. No, me dieron el marco normativo. Yo pensé que me querían aburrir, les soy sincero. Y mi segundo trabajo, o el segundo documento que me dieron para leer, fueron aspectos económicos de la regulación. Después de tantos años uno se da cuenta de que nuestros conocimientos tienen que ser transversales, tienen que ser ampliados. Entonces, si alguno de ustedes es ingeniero electrónico, o es ingeniero industrial, y piensa que solamente eso es el mundo, está ahí en el lugar. Tienen que pensar transversalmente. Y la STI nos permite llegar a eso. Así que muchachos y señores que están presentes esta tarde, yo los invito a que desde la academia nos volvamos seres inteligentes y busquemos la forma de contribuir a que este país mejore. Tenemos la oportunidad ahorita. Ahora va a empezar la reconstrucción de estas ciudades que han sido afectadas con el tema de los huayos. Ustedes, por favor, y nosotros y yo ya los invito y vamos a convocar a las diferentes universidades para que nos ayuden a buscar soluciones para que esas nuevas ciudades no se reconstruyan como fueron, sino que sean mejores. Que ahora se eviten esos problemas que han tenido con un mejor desarrollo, con una mejor planificación, pero ha ayudado por ustedes. Ustedes son los seres pensantes, también nos apoyaremos en los operadores, nos apoyaremos en otros organismos, pero ustedes son clave en este aspecto. Así que yo los invito y les agradezco nuevamente por esta invitación. Aquí vemos en esta lámina todos los involucrados, todos los que estamos involucrados. Y FAL, hay muchas láminas que podríamos llenar con todos aquellos personas y empresas que están involucradas en este proceso de desarrollo. Así que yo les agradezco nuevamente por esta invitación y espero haberlos motivado para seguir adelante con esto. Gracias. Gracias. Muy bien. Importantísima la ponencia del ingeniero Manuel Muñoz. Y jóvenes y la juventud se caracteriza por eso, por los cambios, tenemos el reto. Y hemos escuchado que estamos en la era de conocimiento y los TIC, la tecnología de información y conocimiento. Vamos a hacer, por un acuerdo previo, un cambio de la programación. Y en este caso, vamos a recibir, con fuente pano, por favor, al Magister Agrozo Tenorio, Director del Centro Tecnológico de Información y Comunicaciones de la UNICC, para su ponencia. Adelante. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Vengo en representación del Centro de Tecnologías de la UNIC, del CETIC-UNI. Ante todo, agradezco y felicito por esta iniciativa de poder organizar este seminario de las perspectivas de la universidad, buscando una universidad inteligente. Yo lo que quiero el día de hoy es compartir con ustedes muchas de las soluciones que nosotros, desde el Centro de Tecnologías de la UNIC, venimos trabajando para poder lograr un campus, un smart campus. Entonces, vamos a... Les voy a comentar al respecto. El Centro de Tecnologías de la UNIC, aquellos que no lo conozcan, es un centro apoyado por el gobierno de Corea, construido en el año 2008. El Centro de Tecnologías actualmente tiene a cargo el establecer las normas y las políticas en temas de TICS en la universidad. Y quiero ir directamente a lo que nosotros venimos trabajando durante los últimos meses y que venimos mostrando, teniendo bastante empeño en una nueva red, una nueva red inalámbrica, la cual se llama UNILIBRE y que casualmente el día de mañana nosotros estamos lanzando prácticamente en todas las bibliotecas de la universidad, en todas las bibliotecas, la Biblioteca Central y el Comedor Universitario, como parte de lo que es la primera etapa de esa red abierta, que es la red UNILIBRE. Pero esto no va a quedar ahí. Y nosotros estamos siguiendo lo que es el principio de lo que hoy en día nos dice la tecnología del Internet del Todo. O sea, Internet del Todo es que tengas conectividad a donde vayas. Y pensando en ello, es que nosotros, como universidad, tenemos un proyecto de inversión pública, el cual deberíamos tenerlo listo para finales del mes de agosto, donde en el campus universitario se van a instalar más de 500 access points del tipo indoor y del tipo outdoor. O sea, tanto el usuario, ya sea el alumno, docente o administrativo, al momento que va a tener conectividad en sus aulas, laboratorios, desde el momento que ingresan al campus universitario, supongamos que ingresamos por acá, por la puerta 3, nos vamos hacia la facultad de civiles, y no dejamos de tener conectividad en todo momento. Entonces, tecnológicamente lo que nosotros llamamos es, estamos buscando a través de esta nueva red, iluminar el campus de la universidad, una red totalmente abierta. El día de mañana, a partir de la tarde, es que van a poder ya tener acceso de esta conectividad a nivel de, como les comentaba, a nivel de todas las bibliotecas, bibliotecas centrales, o medio universitario, que es parte de lo que denominamos la primera etapa. Pero nosotros, desde el año pasado, hemos venido también trabajando en ciertas soluciones en establecer a qué es lo que le llamamos un Smart Campus. Y aquí es donde nosotros podemos resumir algunas de las soluciones que hemos venido trabajando desde el año pasado. En primer lugar, en temas de fibra óptica, la red Wi-Fi libre, en desarrollar plataformas de cursos MOOCs, centrales de telefonía IP, aplicaciones móviles, y les voy a ir mostrando muchas de las que nosotros hemos venido trabajando. Si ustedes miran acá, bueno, esta es parte de las obras que nos llevó a estar en todas las dependencias y facultades haciendo tendidos de fibra óptica exclusivamente para el tema de la telefonía. ¿Y por qué hemos comenzado nosotros por el tema de la telefonía? Porque nosotros nos encontramos con esto, nos encontramos con equipos que, en particular, que habían acabado su ciclo de vida. Este equipo era la antigua central de telefonía de la universidad que tenía más de 40 años, que utilizaban tarjetas, y eso también es un poco lo que nosotros nos encontramos en cuanto a las comunicaciones internas en lo que había en el campus universitario. Es por ello que nosotros se hace una gran inversión en el campus universitario de más de 3 millones para hacer nuevos tendidos de fibra. Esto nos ha llevado a hacer examinas por todo el campus universitario, pero finalmente logramos esto. actualmente son nuestras nuevas centrales de telefonía, centrales que son redundantes, tenemos dos centrales de tipo redundantes, un poco para mejorar primero la comunicación interna a nivel del campus, y son centrales de telefonía IP, que actualmente se instalaron más de 800 teléfonos IP en el campus universitario. Estas centrales son tan robustas que cuando tengamos una red inalámbrica, cada usuario podría tener un anexo y podría conectarse a lo que es esta central de telefonía a través de un aplicativo móvil, que lo puede descargar y puede comunicarse de manera interna, porque no soporta hasta 20.000 licencias de usuarios conectados a la central de telefonía. Entonces, un poco quería también compartir, por ejemplo, lo que muchas veces los usuarios no vemos, equipos que son de importancia que están ahora en la universidad. El año pasado, al momento que nosotros trabajamos en el tema netamente de la telefonía IP, un poquito al momento de presentar el mismo cuando ya se había realizado prácticamente todas las obras en el campus universitario. Pero nosotros hemos continuado pensando en ese esquema, en el esquema que les mostraba inicialmente, donde estamos hablando que para poder mejorar las comunicaciones y justo lo que comentaba el expositor que nos ha acompañado es sobre las antenas, mejorar la cobertura, la comunicación interna en el campus y ahí es donde se ha venido trabajando en conjunto con varios operadores telefónicos para poder instalar internet 4G en ciertos edificios del campus, inclusive se ha instalado internet 4G aquí en el CERES, en el teatro, en el patio central, en la biblioteca y poder mejorar también la cobertura con los proveedores de telefonía. Entonces ustedes verán en algunos puntos prácticamente estas instalaciones que son las antenas de tipo indoor que nos permiten mejorar la conectividad. Muchas veces antes se decía que estábamos en el patio central y decíamos que teníamos algunos problemas para tanto recibir llamadas, para conectarnos. Yo creo que con este punto se ha mejorado bastante. Ahora, desde el año pasado también si bien es cierto hemos estado hablando de algunas de las soluciones que se han venido realizando a nivel de hardware, también se ha estado trabajando en temas de software y hemos venido poniéndole mucha atención en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Si bien es cierto se tiene la aplicación móvil esta aplicación que es para Android, en unas semanas deberíamos estar lanzando la aplicación móvil para iOS y porque hoy en día los usuarios vivimos de alguna manera conectados, conectados mayormente de nuestros celulares, yo le llamaría que vivimos en la era de las aplicaciones porque prácticamente todo es conectividad a través de apps. Entonces, también estamos pensando en ello y bueno, desde el año pasado también la UNI migra en cuanto al tema de la mensajería, migra al correo electrónico de tipo Gmail donde la UNI es parte de Google para la educación si ustedes utilizan su correo electrónico de tipo Gmail tiene almacenamiento ilimitado desde Google Drive entonces que prácticamente muchos de muchos de nosotros ya hemos dejado utilizar nuestro disco duro porque en particular tengo como 4 terabytes en el Google Drive y hasta ahora no me lo cortan o no me ha venido la factura pero verdaderamente es totalmente ilimitado por eso es que nosotros también invitamos a la misma comunidad universitaria la importancia de utilizar el correo electrónico como medio de comunicación son herramientas herramientas que están a disposición de todos también otras soluciones plataformas de Moxentix todo lo que es aprendizaje el tipo e-learning plataformas que también se han venido desarrollando un poco el esquema de lo que les mostraba el tema de lo que hemos estado trabajando el año pasado ahora la pregunta que nos hacemos y bueno lo que se viene y ahora que es lo que se viene para ese año en unos días nosotros estamos lanzando un sistema del tipo RP un RP un sistema totalmente integral porque mayormente si nosotros vemos los sistemas hoy en día los sistemas tienen que conversar unos con otros o sea este es un sistema del tipo académico donde se conectan alumnos desde la matrícula desde el momento que hacen los pagos que se conectan a las aulas virtuales entonces este es un sistema que se ha venido desarrollando durante dos años y bueno acá verán en previatura todos los módulos que se han venido desarrollando es un sistema bastante interesante que lo ha desarrollado la Universidad Nacional de Ingeniería primero sale a nivel de posgrado y después se debería estar integrando a nivel de pregrado un sistema bastante atractivo y que va a mejorar mucho la gestión en realidad de la carga académica desde el punto de vista de los docentes alumnos administrativos un sistema bastante interesante que va a salir mañana casualmente que nosotros estamos presentando también el sistema académico ahora ustedes verán esta esta fotografía y y en esta fotografía creo si no me equivoco es una carretera de seis carriles aproximadamente ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? es que cada uno de nosotros consumimos mayor cantidad de megas entonces la Universidad actualmente tiene un plan de datos contratado de 450 megas pero estos 450 megas ya se nos ha quedado bastante ajustado por decir así porque cada uno consumimos video consumimos en el tema del correo video streaming hay cualquier cantidad y esos 450 megas lo tenemos ahora mismo muy muy saturado entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? es que la UNI en unos días está en proceso justo de adjudicación y su ancho de banda va a pasar de 450 megas a 2 gigas para darles una idea la la Universidad de San Marcos tiene en sus 34 locales un giga para sus 34 locales nosotros yo diría en 30 días vamos a tener 2 gigas en nuestro local central entonces esto verdaderamente va a ser una comodidad para todos y más aún porque hace unos momentos yo les estaba hablando de que vamos a tener una red inalámbrica porque ahora vamos a tener una mayor cantidad de usuarios usuarios que se conectan con nuestra red usuarios de a pie entonces vamos a tener un mejor servicio y vamos a tener una velocidad bastante agradable y para poder llegar a ello es que nosotros también dentro de las obras que se están haciendo ahora actualmente en la universidad se está haciendo una nueva dorsal de fibra por decir así una nueva carretera de fibra por el cerro y para poder mejorar y optimizar los servicios y las comunicaciones internas y para que después no digan de que bueno yo estoy en tal punto tal facultad y tengo algunos problemas al momento que quiero descargar un archivo bueno internamente hay fibra y la fibra de la universidad también se está reemplazando como parte de esa modernidad de las comunicaciones a nivel de nuestra universidad ahora ya en algunos ambientes en algunos laboratorios dentro de mirar a la universidad como una universidad inteligente lo que también ya se está trabajando de una manera coordinada también con las facultades es incentivar a las facultades para que puedan tener equipos como por ejemplo proyectores del tipo 3D mejorar en el tema pedagógico ya se han ido adquiriendo también equipos pero un poco nosotros estamos haciendo las invitaciones a la facultad y a las dependencias que esto va a ser en beneficio de los mismos alumnos de la misma comunidad dotar de nuevas herramientas tecnológicas que va a ser de la comodidad de todos ahora yo lo que les hablaba y que muchas veces uno es ajeno es todos estos servicios tienen que haber detrás de un motor tienen que haber nuevos equipos nuevas infraestructura tecnológica bueno aquí un poco les comparto lo que son nuestros los nuevos data centers que tiene ahora la universidad los nuevos equipos que son tienen dos semanas más o menos de haberse inaugurado porque uno de estos equipos tiene bueno los que conozcan un poquito de temas de disca uno tiene 512 de memoria RAM 512 512 512 gigas de memoria RAM y y bueno son equipos totalmente totalmente agradables para nosotros en el sentido de que podemos comenzar a entregar mejores servicios desde las mismas aulas virtuales los portales los portales web que tienen cada facultado de dependencia los sistemas internos entonces yo quería un poquito rescatarlo poder mostrar que también se está haciendo esa esa inversión en temas de tecnología y y bueno y también se ha venido también presentando algunas propuestas de manera coordinada también hemos tenido algunas reuniones con con el equipo de servicios generales para poder presentar por ejemplo soluciones de incorporar tecnología 4G con aplicaciones móviles para que al momento de los buses de la misma universidad ustedes puedan saber exactamente en qué momento está pasando cada uno de los buses y que puedan saber exactamente y puedan tener geolocalización hacer un seguimiento a los mismos entonces son herramientas complementarias que también se vienen haciendo pruebas desarrollando que un poco comparto comparto acá con ustedes y bueno acá hay otra acá hay otro hay otros puntos en temas de si bien es cierto CETIC que está está haciendo diversas investigaciones a nivel de I más D hay un proyecto que se estaba pensando en el tema por ejemplo en el uso de drones para poder mirar la seguridad perimetral en el campus universitario con equipos fabricados en nuestra universidad ahí compartía justo una fotografía de algunas pruebas que se venían realizando y ya para ir finalizando también hay otros proyectos de investigación que sirven a nuestra universidad como por ejemplo proyectos que se están desarrollando de sensores medioambientales sensores medioambientales los cuales se estarían instalando en el campus sensores de bajo costo que se vienen fabricando que casualmente primero lo vamos a instalar en la municipalidad de Surco que un proyecto que se ha desarrollado en la UNI también se va a instalar en el campus para poder hacer ciertas mediciones y proyectos que también nos llevan a lo que nosotros buscamos el Smart Campus y bueno finalmente la gran apuesta que se tiene es pensar en un nuevo data center en la misma universidad esta es una imagen en 3D de lo que podría ser el nuevo data center ustedes ven a la mano derecha el CETIC y el data center un data center de prácticamente cristal con todas las últimas tecnologías que tengan prácticamente todo el corazón pensante o la potencia computacional de la universidad y bueno y así quedaría finalmente un poco lo que sería este centro este este data center y con nuevos ambientes de temas de startups en temas de emprendimiento es un poco lo que nosotros venimos poniéndole mucho empeño para poder lograr lograr estas alternativas bueno muchas gracias bien por razones de agenda el ingeniero del ministerio de transportes el ingeniero Manuel Muñoz tuvo que retirarse igualmente también el ingeniero Alonso Tenorio también se va a retirar pero antes de retirarse y con la veña del tercer expositor el ingeniero Tobias Saliada me permito que invitarlos a ustedes a hacer las consultas al ingeniero Tenorio del CETIC antes que se pueda retirar si tuvieran algunas consultas por favor háganlo en este momento consultas buenas tardes mi nombre es Jesús tenía una duda acerca de la aplicación de la UNI quería saber para qué nos va a servir vamos a hacer este para hacerlo más rápido las otras intervenciones para que las pueda resumir y todos podamos intervenir también a ver por favor si me ayuda con la persona hay otras buenas tardes la consulta la consulta habló todo de los logros obtenidos pero en cuánto tiempo se logró eso y cuál es el siguiente paso creo que es una buena implementación pero ya la modernidad habla sobre hablas virtuales educación tecnológica sin necesidad de asistir a la universidad todo eso en cuánto tiempo lo tiene planificado o si no está dentro de sus planes voy a contestar la última pregunta justo primero voy a contestar la última pregunta si bien es cierto no lo he mencionado en mi presentación por un tema de tiempo pero la universidad ya cuenta con aulas virtuales y hay una plataforma que es bastante interesante que es el univirtual que es un es un moodle y netamente lo interesante de este servicio es que está en la nube está en cloud computing en una plataforma de amazon que es una de las empresas líderes a nivel mundial de tecnologías y tienen más o menos casi 8000 7000 y tantos usuarios activos es una plataforma que se ha venido trabajando en coordinación con la oficina de calidad universitaria que ha venido capacitando a a los docentes a las facultades y aulas virtuales yo diría que que si existen y si bien es cierto lo habían anteriormente que cada facultad tenía sus propias sus propias aulas lo que nosotros hemos impulsado es que haya una sola aula virtual en la universidad una aula virtual un poco más mucho más estable y si bien es cierto bueno no ha habido la ocasión de poder presentarlo pero las otras soluciones que que venía mencionando todas las soluciones se vienen trabajando y se están adjudicando inclusive por ejemplo lo que les mencioné en un momento de la reina alámbrica deberíamos estar aproximadamente para finales de agosto la red completa de la universidad y el cambio del ancho de banda es cuestión de 20 o 30 días lo que termine el proceso de adjudicación que hay aproximadamente como 9 empresas interesadas en adjudicar un mejor servicio a la universidad entonces yo diría que todas estas soluciones el CETIC tiene varias unidades y oficinas le están haciendo un seguimiento para poder para poder ir en ese con ese rumbo sí y bueno en relación justo a lo del aplicativo móvil de la app que hay es actualmente la app tiene conexión con Orse o sea no solamente del aplicativo móvil tú puedes ingresar puedes ver las noticias tiene esa conexión con Orse también para poder interactuar con las mismas notas o con el registro de cada alumno pero sí tiene conexión ahora lo ideal es que este aplicativo móvil una vez que esté el RP el sistema integral en un momento el alumno también puede matricularse desde el propio aplicativo móvil y nosotros ya hemos venido hemos venido trabajando en el sistema RP tiene sus propios aplicativos entonces por la comodidad del alumno es que uno puede hacer un seguimiento a sus notas y a través de la app que se ha venido desarrollando pero son varias soluciones que nosotros hemos venido haciendo pruebas y estamos estamos en los tiempos yo pienso que en un par de meses primero el RP sale a nivel de todo de todo posgrado y luego luego va a salir a nivel de pregrado pero tiene ese tipo de soluciones entonces la app nosotros la hemos desarrollado y ahora debemos tener ya algunos días la versión para para IOS sí buenas tardes yo quisiera saber algo que usted me enseñó acerca de los sensores ambientales quería saber específicamente qué tipo qué naturaleza qué que permiten medir estos sensores ambientales qué factores del ambiente permiten medir o cuantificar y si está dado bajo una apps o en qué forma están desarrollados este tipo de sensores a mí lo que me gustaría quizás al finalizar es para poder darle algunos datos más concretos es yo le puedo dar esa información y poner en contacto justo con el jefe del proyecto que viene desarrollando los sensores medioambientales para que le puedan dar mayor grado de detalle sobre todos los parámetros o factores que van tomando de aquellos equipos que se han fabricado yo con gusto en unos momentos le comparto los datos del ingeniero Manuel Castillo que él es el jefe del proyecto buenas tardes magistrales en cuanto a la seguridad ¿se podría hacer un campo planificado con procesos automatizados? a ver dentro de de lo que es seguridad también si bien es cierto no lo he mencionado pero lo que se tiene planificado es si bien es cierto estamos haciendo una nueva dorsal de fibra y esta nueva dorsal de fibra que está en proceso de adjudicación hemos dejado preparado todas las vías para que por ahí se pueda hacer tendido nuevo tendido por ejemplo para cámaras de seguridad para poder comunicar a través de fibra cámaras de seguridad que actualmente lo hay pero toda la red de cámaras también está preparada la nueva dorsal para poder conectar ahora yendo directamente a la pregunta que usted me hace es interconectar a la universidad con ciertos servicios y ciertas herramientas si nosotros hemos venido buscando soluciones para poder identificar probablemente con algún con algún RFID y poder presentar también a la oficina de servicios generales desde el momento que ingresan los vehículos al campus desde que los alumnos también puedan tener algún tipo de identificación algún tipo de lector un lector o un identificador también del tipo RFID y tener una mayor comunicación yo lo que sí lo que también no he mencionado es que de la red inalámbrica hoy en día existe un protocolo que se llama los protocolos la transmisión a nivel de beacons que son unos sensores todos los access points que se están adquiriendo lo que a nosotros también un poco nos va a permitir pensando en el nivel de seguridad es tener focos de calor donde dentro del campus si a ciertas horas podemos brindar o apoyar una mejor seguridad pero focos de calor cómo se está moviendo toda la misma comunidad universitaria a través de los sensores de beacons que tiene incluido los access points entonces son herramientas también bastante interesantes que inclusive nos pueden ayudar hasta la misma misión de la misma universidad en el tema de seguridad en el tema de los alumnos que ingresan y salen entonces son soluciones que luego me gustaría poder presentarle y darle algunos mayores detalles bueno buenas tardes ingeniero Alonso buenas tardes a la mesa central gracias a los que han iniciado esta gran conferencia me parece súper interesante buenas tardes a los participantes todos ingeniero le saluda Edwin Silva responsable de la dirección nacional de programas y proyectos especiales del ministerio interior de la policía nacional felicitarlo por el trabajo que ha desarrollado junto con nosotros pero quisiera tener también bueno que nos pueda ayudar con la información del data center que está aplicando para la universidad específicamente su ampliación ¿no? y ya que también nosotros estamos en esa misma dirección en las escuelas de la policía nacional bueno bueno en realidad nosotros encantados de poder apoyar en ciertas soluciones un poco les comento de que actualmente la la universidad de Huamanga de escucho que otra institución educativa pública nos ha pedido también un apoyo para justo mejorar en su data center y para poder establecer una nueva red en todos sus campos universitarios donde se incluye la adquisición de nuevos equipos en temas de data centers y le hemos presentado un proyecto que justo lo han aprobado en que la misma universidad va a estar también trabajando apoyando esta institución pública entonces nosotros vemos totalmente viable y cercano seguir colaborando con instituciones públicas del estado o sea verdaderamente que hay una coordinación entre estado y la academia como se presentó anteriormente y nosotros estamos gustosos de aportar con diversas soluciones por favor las palmas para el ingeniero Tenorio asimismo invito al ingeniero Sergio Cuentas director del centro de extensión y proyección social para que exprese el agradecimiento al expositor al ingeniero Horacio Tenorio de Septicuna Palmas por favor Bien, bien Palmas Bueno, continuando con la conferencia invitamos al ingeniero Tobías Aldea Gaviches gerente de calidad y innovación del RENIR para su exposición recibámoslo por favor con fuertes palmas también aplausos Muy buenas tardes Ante todo muchas gracias por la invitación igualmente para mí es bastante agradable volver a esta casa de estudios yo estudié acá hace más o menos unos 25 años estoy en el sábado de Gereví y Sistemas bueno realmente bastante contento de colaborar porque yo sueño sueño que nuestra la querida de UNI sea una universidad inteligente que sea una universidad de clase mundial por eso estoy acá tengo ese interés estoy ayudando esperemos que haya mayores oportunidades de seguir empujando este gran proyecto mi posición tiene un par de objetivos quiero hablarles de dos temas en particular una es hablarles de mucha tecnología y la otra es hablarles de que hacer una universidad inteligente es un proceso de cambio que toma un buen tiempo donde ustedes son parte de ese cambio somos parte de ese campo y de eso quiero hablarles es un tema un poco más complejo pero voy a intentar hacerme entender la universidad inteligente es como una es como una pequeña ciudad inteligente hoy en día en el mundo eso se llama como smart cities y tiene esos componentes se habla del componente smart people smart living smart economy smart government smart environment smart mobility todos esos componentes hay que cumplirlos para ser una ciudad inteligente o ser una ciudad universitaria inteligente o como decía Alonso un campus universitario inteligente tenemos tres columnas fundamentales las personas las personas los recursos y la tecnología yo no voy a explicar todos los componentes voy a centrarme en el componente llamado smart government yo trabajo en RMIX soy el gerente de calidad de innovación y la experiencia que tengo de RMIX la he transformado en todo lo que es la parte de una universidad inteligente pero en resumen para que ustedes sepan lo que es una universidad inteligente de clase mundial voy a resumir estos temas por ejemplo lo que es lo que es el smart people ustedes son el people ustedes son las personas tienen que tener habilidades de tecnología como usar la tecnología para hacerse beneficiados de tus servicios de una universidad inteligente tienen que meterse en ese mundo ya lo están haciendo pero tienen que ser conscientes de que son parte de esta universidad inteligente tienen que ser personas que sean sensibles a este nuevo mundo a esta nueva ciudad inteligente deben saber qué cosa es una universidad inteligente para hacer uso de esos servicios a dónde vamos deben ser conscientes de que existe un teletrabajo es decir de que sepan de que de cualquier lugar de la universidad y de su casa pueden acceder al campus universitario y tienen que saber lo que también habló Alonso lo que es la incapacitación usar mucho contenido virtual para capacitarse inclusive no es algo que está muy todavía comprobado pero algunos gurús hablan de que las universidades pueden ir desapareciendo porque existe la tendencia de que las personas se van a ir auto capacitando con la tecnología entonces si la universidad no se vuelve una universidad inteligente tiene tendencia a desaparecer aunque se une medio complicado muchos de los conocimientos que hoy en día los que trabajamos con tecnología adoptamos lo hacemos por auto capacitación todo el conocimiento está disponible en internet entonces la gran pregunta es ¿y por qué tengo que ir a la universidad? si todo lo puede obtener virtualmente docentes virtualmente entonces si la universidad no se transforma corre ese riesgo de desaparecer el segundo componente habla de smart living hoy en día la innovación es el pan de cada día ustedes son parte de las personas que tienen que participar en la innovación nosotros los que trabajamos en el sector público si no trabajamos con ustedes no podemos innovar la innovación no se hace cerrado en una oficina la innovación se hace en conjunto con lo que van a ser beneficiados de la innovación es lo que se llama la innovación social la innovación abierta por eso es muy importante este tipo de reuniones donde se interactúe donde se pregunte donde se cuestione donde se proponga solamente así se puede hacer la innovación el e-salud es un componente clave de una ciudad inteligente igualmente la universidad también debía proporcionar servicios de salud y así existe yo cuando he sido universitario he usado servicios de salud acá en la universidad el centro ontológico y otros más entonces también debe ser un servicio clave en la universidad ni que hablar de la parte cultura seguridad también se preguntó el tema de seguridad Smart Economy lo voy a dejar ahí nomás para no extenderle mucho Smart Environment la idea es que tenemos que cuidar nuestra ciudad universitaria la parte lo que es energía la parte lo que es el agua la parte de los residuos el medio ambiente y el último componente Smart Mobility es porque igualmente también creo que lo mencionó Alonso tener buses inteligentes que recogen a las personas de manera oportuna que ustedes sepan dónde está cada movilidad cada bus saber la ubicación de cada servicio de cada lugar de la universidad y tener una movilidad inteligente la universidad es parte de una ciudad inteligente yo ahora voy a centrarme en lo que es Smart Government y cuando digo Smart Government quizás se puede traducir en gobierno inteligente Smart Government gobierno inteligente y cuando hablo de gobierno inteligente por si acaso no estoy hablando del gobierno de turno ni estoy hablando de las autoridades de turno estoy hablando de la administración que está ocurriendo en este momento en el Perú o en la universidad la administración es el conjunto de procesos que sirven para dar servicios a los alumnos estoy hablando de una administración inteligente no de la persona o el equipo que está en este momento gobernando sino estoy hablando de la administración que es permanente a eso se le llama Smart Government Sólo que la palabra Government lamentablemente se traduce como gobierno y se entiende un poco mal eso Muy bien entonces yo voy a pasar a detallar lo que es Smart Government En el mundo lo que es ciudades inteligentes ya es un tema estándar ya se trabaja ya hace 30, 50 años pero hoy en día se puede decir que el gobierno inteligente tiene cuatro componentes eso es lo que comúnmente se conoce tenemos que por ejemplo transparencia la universidad debe ser transparente la administración debe ser transparente ¿qué debe ser transparente? que debe rendir cuentas todos ustedes como alumnos como administrativos como trabajadores deben tener acceso a controlar lo que ocurre en la universidad con informes de manera transparente entonces todos los que somos funcionarios debemos informar las cuentas los resultados los proyectos eso debe estar disponible el otro componente el número dos y gobierno el y gobierno significa que usted puede acceder a los servicios rápidamente el ciudadano el alumno el administrativo el profesor la comunidad debería interactuar digitalmente y virtualmente con la universidad al interno y al externo y gobierno la y administración es de que todos los servicios deben ser digitales debían ser de manera virtual y ya lo dijo Alonso anterior expositor poco a poco y eso está haciendo y el Open Data se refiere el cuarto componente se refiere a que cuando la universidad funciona en los últimos digamos pues 30 años desde que yo digamos comencé acá a estudiar o quizás desde antes desde antes la universidad ha ido generando mucha información muchos datos muchos datos quiénes han ingresado quiénes han trabajado qué tiempo han estudiado cuántos cursos han estudiado cuántos han aprobado en qué tiempo dónde están los egresados todo eso genera mucha información mucha información miles de megas de teras ¿qué hacemos con esa información? esta información debe utilizarse para generar nuevos servicios nuevos productos son los datos abiertos del Open Data estos cuatro componentes es lo que comúnmente constituye lo que es un gobierno inteligente o Smart Government pero mi aporte viene un poco más allá yo les comentaba de que este trabajo de ser un una universidad inteligente no es un trabajo fácil de un año dos años pero debe verse que es independiente al gobierno de turno toma años puede tomar diez quince años y uno tiene que saber dónde nos encontramos por ejemplo acá tenemos cuatro digamos cuatro etapas tenemos el primero que es el y-gobierno o y-government si ustedes revisan la anterior lámina el y-gobierno es una parte el número dos la parte inferior izquierda pero en este foque de transformación en el tiempo el y-gobierno es la etapa inicial y en qué consiste este y-gobierno en que ustedes como alumnos o como ciudadanos interactúan con la universidad en una serie de servicios o trámites si se dan cuenta es la etapa inicial y posiblemente la uni está en esa etapa o que está un poco más allá porque luego viene el gobierno integrado el gobierno integrado se refiere a que la uni interactúa con muchas entidades públicas ¿para qué? para hacerle la vida fácil al alumno al profesor al egresado a todos les pongo un casito ¿no? yo cuando vine así acá hace algunos años vine a tramitar pues este unas constancias para colegiarme tenía que irme caminando hasta mi facultad luego tenía que venir acá a tesorería tenía que venir ¿a dónde más? a secretaría me hace partes y luego tenía que volver físicamente tenía que irme hasta el colegio de ingenieros y tenía que hacer una serie de viajes y la pregunta es ¿por qué pasa esto? las entidades no conversan no se integran esto se llama un gobierno integrado o sea todas las entidades públicas están integrados para leer un servicio más ágil más sencillo al alumno al trabajador al ciudadano luego viene el nivel 3 que se supone que es por los años 2010 estoy hablando del mundo ¿no? viene el gobierno abierto el gobierno abierto lo que hace es fomentar la transparencia lo que decían antes ¿no? todo lo que es rendir cuentas ser transparente con nuestra gestión también gobierno abierto significa participación ustedes como alumnos futuros alumnos profesores ciudadanos deberían participar en la gestión de la universidad yo soy egresado intento participar en la universidad aportando como egresado porque es importante porque yo como muchos egresados traemos las novedades de lo que ocurre en las empresas y en guías públicas para que las currículas de la universidad se vayan actualizando como debe ser luego viene se supone que estamos haciendo lo que es un gobierno inteligente miren estamos hablando de los años 2015 2020 donde lo que se busca es la sostenibilidad de los servicios es decir cuando cambian los gobiernos sean locales universitarios a nivel Perú el servicio no debería verse afectado de ninguna manera al contrario por cada gestión que pase debería haber una oportunidad de hacer mucho mejor las cosas sostenibilidad asequibilidad de que en cualquier lugar del Perú la universidad debería dar los servicios porque hoy en día en el mundo todo está conectado como se comentó Alonso recibe un pedido de la Universidad de Ayacucho eso debe ser algo común si la UNI es el centro tecnológico del Perú debería ayudar a todas las universidades del Perú a todos los centros estatales y privados justamente yo conozco a Alonso porque estamos haciendo convenios con la UNI en temas de proyectos bastante innovadores pero eso debe ser un común debe ser algo frecuente y finalmente el acceso global en ese mismo sentido en resumen lo que acá quería presentarles es el roadmap el camino que todos que todos debemos seguir para lograr una UNI inteligente una UNI y cada uno de esos estatus que les he explicado tiene una serie de características el gobierno el gobierno abierto centrado en datos el digital y a donde estamos siendo la ley inteligente el gobierno o la universidad inteligente no voy a explicar todo esto porque es todo un mundo pero lo que voy a comentar es lo más importante ¿cuáles son los indicadores claves? si ustedes leen quizás no se lea en la parte inferior la última fila dice indicadores claves en la etapa y gobierno de una gestión de la universidad de gobierno electrónico lo que se busca es tener servicios en línea es decir ustedes acceden acceden a su web o a su aplicativo y acceden a los servicios se matriculan biblioteca todo eso que se puede hacer en línea cuando llegamos al nivel de un de una universidad digamos abiertas puede decir lo que se busca es incrementar el porcentaje de datos abiertos es decir la universidad debe exponer los datos que puede exponer para hacer servicios innovadores imagínense que ustedes tengan los datos de todos los matriculados en la historia de la uni ustedes como alumnos obviamente con información confidencial bien guardada y ustedes con esos datos que cosa pueden hacer crear aplicaciones porque ustedes saben las necesidades como alumnos que puedo hacer con esa información quizás para mis cursos quizás para para algo o sea tener datos a la mano es muy bueno para innovar y así yo quisiera ahora enfocarme en el último nivel ¿no? la una inteligente ¿qué busca una o qué debe buscar una una inteligente un campus smart ¿no? miren el último nivel porcentaje de servicios simplificados debería eso estar al máximo simplificados y mi experiencia que tuve yo dramática a la hora de volver acá a hacer un trámite no debería existir ¿no? yo desde mi casa debería hacer todo el trámite inclusive si ustedes revisan un poco más arriba donde dice foco a la tecnología ahí dice máquinas inteligentes es decir la tendencia y esto ya está ocurriendo en otros países en las universidades deben haber robots o software inteligente y cuanto más haya máquinas inteligentes ¿qué va a pasar con los servicios? ¿qué va a pasar con las entidades los aparatos administrativos? van a ir desapareciendo porque todo va a ser autoservicio o sea a eso deberíamos enfocarnos como universidad y es la tendencia o sea no es que vamos a evitar eso sino a eso se va si no la universidad puede complicarse pero ¿qué está pasando en el mundo hoy en día? o sea ¿qué tecnologías hoy en día existen para que ocurra eso? ¿qué está pasando hoy en día? entonces hay una compañía que se llama Garner Fuente Garner en Ernit trabajamos con esta compañía es una consultora de clase mundial y lo que hace Garner es lo siguiente cada año encuesta en todo el mundo a entidades públicas y privadas y les dice hoy ¿qué estás haciendo? ¿qué te está funcionando? ¿qué crees que va a pasar en los próximos 5, 10 años? ¿qué están haciendo los gobiernos las administraciones las empresas privadas en tema de tecnología aplicada a sus empresas o entidades públicas? entonces este es justamente el resultado de esa encuesta pero estas tecnologías que están en el lado derecho están asociadas a las necesidades que están en el lado izquierdo o sea Government Business Trends y el lado derecho dice Government Technology Trends acá también quisiera explicar una palabrita que a veces incomoda la tecnología está enfocada en el business ¿qué cosa es business? ¿qué es business? negocio ¿no? o sea es la traducción más común ¿no? pero no es la traducción adecuada igualmente así como Government que se traduce en gobierno que no está bien traducido Business no está bien traducido como negocio cuando bueno esta es una expresión inglesa ¿no? o sea business es una palabra anglosajona inglesa ¿no? hay una expresión en inglés que se llama what is your business cuando alguien pregunta what is your business ¿qué está preguntando? ¿cuál es tu negocio? ¿qué está preguntando? cuando uno pregunta what is your business ¿cuál es tu negocio? no ¿ah? ¿qué digo? ¿a qué te dedicas? la traducción es ¿a qué te dedicas? ok entonces business se requiere se refiere ¿qué haces? ¿cuál es tu misión? ¿a qué te dedicas? yo tengo que hacer esa explicación porque en tecnología mucho utilizamos contenidos en inglés y comenzar a traducir todo eso es un problema uno pierde el tiempo muchas veces traduciendo y como uno traduce muchas veces malogra el significado y peor los que trabajamos en el estado cuando hablamos de business la gente piensa mal business negocio pero en el mundo adecuadamente traducido business significa ¿a qué te dedicas? entonces en el lado izquierdo está business ¿a qué nos dedicamos? y el lado derecho está ¿qué tecnología ayuda a eso? por ejemplo la primera fila del lado izquierdo dice citizens experience management ¿eso qué significa? me preocupo de la experiencia del alumno o sea el que está gestionando la universidad debe estar centrado ¿en qué? en la experiencia del alumno ¿cómo el alumno debe aprender mejor? ¿de acuerdo? ese es su foco esa es la tendencia del mundo cada alumno debe ser un caso particular no puede ver una enseñanza masiva debe centrarse en la experiencia de alumno por alumno imagínense el cambio que se está dando eso ¿cómo se puede hacer? con tecnología antes no se podía pues pero hoy en día como todos los estudios están conectados con su aparatito eso se puede saber ¿no? igualmente la línea número dos digital eso se refiere a que todo el mundo en la universidad debe tener acceso a las aplicaciones lo que comentaba Alonso anteriormente ¿no? crear justamente una red inalámbrica de acceso para todos es el primer paso es el paso básico ¿no? porque si no tengo mi red inalámbrica no se puede pues pero por lo menos ya tenemos eso ¿no? pero faltan más aplicaciones luego viene una serie de aspectos más ¿no? que es la evolución del servicio civil hoy en día también hay todo un enfoque a lo que es la nueva carrera del servicio público acá en el Perú también está pasando el cuarto punto Inside Driving Workforce se refiere a que debo centrarme debo centrarme en el conocimiento que tienen los trabajadores en la universidad hay tanto conocimiento tanta gente que trabaja en la universidad en los últimos años ¿todo ese conocimiento dónde está? ¿cómo se administra ese conocimiento? complicado pero esa es la tendencia ¿no? el otro punto dice Performance Management 3.0 igualmente hoy en día hay nuevas formas de hacer la evaluación del desempeño de la gente ¿no? de los trabajadores de los docentes y así hay una serie de características digamos de las nuevas formas de hacer las cosas y hay nueva tecnología entonces si hablamos de una universidad moderna inteligente para los próximos 10 años hay que explorar hay que ser pilotos y ya lo está haciendo CETIC pero todos somos partícipes de ese cambio ese cambio a una universidad inteligente aún es Mario University no es solamente un trabajo de CETIC es un trabajo de todos CETIC posiblemente lo puede liderar pero todos los órganos de la universidad deben ser conscientes de ese cambio y que existe tecnología que permite ayudar a eso lo voy a pasar rápidamente porque el tema es bastante amplio ya les comenté algo ¿no? tecnología que involucra al ciudadano por varios canales es decir no solamente estamos hablando de un celular smart estamos hablando de muchos dispositivos computadoras tabletas estamos hablando de equipos robots una serie de tecnologías que va a estar disponible para que ustedes puedan interactuar con la universidad para aprender para acceder a los servicios para todo eso significa involucrar al ciudadano o alumno o docente por varios canales no solamente uno nada más sino debe haber muchos canales los trabajadores se está hablando de un digital wordpress está marcado en el coro rojito la idea es a los trabajadores darle un ambiente digital de trabajo ¿no? porque ese ambiente digital de trabajo debe permitirles colaborar fácilmente entre todos debe permitirles hacer un soporte descentralizado un trabajo movible ¿no? que se puede hacer en cualquier lugar inclusive debe permitir al empleado al trabajador elegir la tecnología que más le acomode según su rol que está haciendo ¿no? otra tecnología analytics everywhere ¿no? ¿eso qué significa? lo que ya les comentaba algo al inicio ¿no? hay tanta información en la universidad en sus años y cada día se genera tanta información ¿no? a nivel de texto a nivel de videos hay tanta información que hay que utilizarla para eso hoy en día existen los trabajadores o científicos de datos acá en la universidad me acuerdo que no sé mucho estaba entrevistando a unos jóvenes me decía ingeniero me decía yo soy estoy puede ingresar de la facultad de ingeniería económica y me estoy especializando en estadística y hoy en día buenas cantidades de carreras del futuro tiene que ver con la estadística porque la estadística es la que va a usar de la mejor manera los datos entonces se habla de un científico de datos porque con la data se ha demostrado que se pueden crear nuevos servicios se pueden mejorar los servicios en línea ¿no? en tiempo real ¿no? y esa data esa gran data que puede estar que puede ser procesada a manera de algoritmos va a permitir tomar decisiones inclusive va a ayudar que las máquinas piensen mejor entonces esa información está simplemente hay que utilizarla y la UNI como alumnos como carreras forma gente para eso ¿no? luego vienen las máquinas inteligentes ¿no? de eso ya les comete algo ¿no? esa es la tendencia ¿no? me acuerdo que bueno lo que tenemos ya alrededor de los 50 años hace pues este 30 años ves uno decía los robots ¿cuándo vendrán los robots? este las películas ¿no? hoy en día ya no es ciencia ficción ya ustedes tienen que ser conscientes que los robots se vienen en los próximos 5 10 años tienen que prepararse para eso y si no son robots van a ser máquinas o software inteligentes ya ocurre eso en muchos lugares del mundo y la UNI no puede ser al fin a eso luego viene toda la parte de datos abiertos también les comenté algo de eso con tanta información y con tanta gente como ustedes pueden hacer innovación usando los datos la UNI justamente también con Alonso promueve las jacatons ¿quién de ustedes ha trabajado o ha participado alguna vez en una jacatón? ¿qué es una jacatón? ¿sabe? ¿alguien sabe? ¿no saben qué es una jacatón? uno ¿quién más sabe qué es una jacatón? bueno entonces en la jacatón lo que hace es una entidad por el mes de septiembre vamos a hacer una jacatón único la entidad pública o privada o municipalidad lo que hace es exponer sus procesos sus datos para que la comunidad como ustedes puedan hacer puedan pensar y proponer aplicaciones soluciones nuevas a los problemas de ciudad jacatón entonces los datos abiertos permiten eso ¿no? bueno la parte de gestión de APIs es un poco más complejo esto se refiere a que muchas aplicaciones la que mencionaba también Alonso ¿no? los RPs una serie de aplicaciones deben exponer sus APIs las APIs se refieren a que son pequeños programitas que justamente permiten que los sistemas sean más flexibles la forma como hacer software está cambiando hay nuevas maneras de hacer software lamentablemente todavía no se utiliza eso pero esa es la tendencia ¿no? aplicaciones mesh se refiere a que hoy en día hay toda una serie de aplicaciones pero también existen aplicaciones que están pegadas o son parte por ejemplo de la ropa o sea hoy en día hay tantas aplicaciones que tú las puedes colocar en cualquier cosa ¿no? ustedes habrán visto habrán escuchado ¿no? que son los refrigeradores inteligentes cocinas inteligentes ahora se habla de ropas inteligentes que ya existe por si acaso ¿no? entonces todavía cuesta un poquito pero cada vez los costos están bajando ¿no? creer que uno acceda a las aplicaciones en cualquier lugar ¿no? entonces el mundo hoy en día es el mundo del software cualquier cosa que ustedes van a ver poco a poco va a tener software metido ahí el blockchain es una tecnología un poco complicada tomaría un poco de tiempo explicarla también se comentó alguien preguntó por ahí me acuerdo digo la seguridad ¿no? la seguridad es un tema que siempre va a preocupar siempre va a preocupar pero uno tiene que estar predispuesto a asumir el riesgo porque la tecnología el futuro es de eso porque si no tú te vas a ver bloqueado y no vas a hacer nada el riesgo frente al tema de seguridad siempre cada vez va a ser más latente y lo que uno tiene que hacer es prevenir prevenir cultura de prevención porque cada vez el tema de seguridad va a ser un tema más común problema de seguridad por todos lados a ver o sea no es como antes yo creo que antes yo hacía cada cosa de joven de chico hacía tantas cosas pero hoy en día a mi hija para que salga hay que mandarlo con cuidado porque hoy en día uno ve tantos temas de seguridad que uno tiene miedo pero eso se va cien veces más multiplicar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos frente a ese mundo? uno tiene que acostumbrarse y prevenir y así como hay tecnología mala hay tecnología buena pero en este momento yo tengo mi papá que está ahorita en Huancayo y lamentablemente por un tema complicado yo no he podido acompañarlo y él tiene 87 años tenía que viajar o sea él dijo yo viajo y viajo por un problema familiar compró su ticket se fue al banco compró su ticket de avión y se fue nunca había bajado nunca había viajado solo digamos después de los 80 años tiene 87 años ¿qué hacemos? en este momento yo lo estoy monitoreando ¿cómo lo estoy monitoreando? en este momento yo tengo mi celular y sé en dónde está en cada momento ¿cómo se hace? sencillito ¿cómo se hace? ¿quién sabe cómo se hace? GPS sencillito sé en cada momento dónde está ¿no? entonces si le pasa algo llamo a un familiar y al toque lo auxilio o sea el mundo está conectado bueno para finalizar voy a comentarles algo que acá me pasé y es lo que se llama está ahí remarcado en rojo se llama la identidad digital que es justamente a lo que yo me dedico en mi trabajo ¿no? que es ERNIEC ¿no? y para hablar de identidad digital estoy hablando acá de que ustedes deberían tener una identidad digital yo a eso me sorprendo ¿no? entro yo acá a la universidad y me me quitan mi DNI mi DNI ¿no? digo me quitan porque eso no debe hacerse ¿no? ¿cómo me pueden quitar mi DNI? la seguridad eso está prohibido ¿no? el DNI es tu documento de identidad ¿no? entonces ¿por qué comento esto? porque la idea es de que no sea necesario que te quiten el DNI porque la idea es que tú tengas un DNI electrónico y más que eso eso se llama identidad digital ¿no? de eso voy a hablarles brevemente ¿por qué es lo que hace ERNIEC? bueno ustedes conocen ERNIEC ¿no? todos somos de una nueva usuaria ERNIEC desde que nacemos ERNIEC ERNIEC no registra hasta que Diosito no lleva también registra el hecho vital de función pero ERNIEC hace cuatro temas cuatro temas fundamentales ¿no? identifica el tema de registros civiles el sistema electoral participamos con la OMP y lo que es justamente la parte de digital es la certificación y registro digital ¿no? el lado derecho inferior entonces ¿ERNIEC cómo aporta este mundo ¿no? de mucho internet y es que el internet no es seguro todos ustedes saben que el internet no es seguro ¿no? puede haber problemas de suplantación de identidad robo de información fraude y una serie de aspectos más complicados que eso ¿no? para eso hay tecnología ¿no? esa tecnología se llama identidad digital ¿no? basado en certificados digitales entonces la ley hoy en día la ley peruana hoy en día aprobada hace varios años aprueba lo que se llama identidad digital ¿no? es aquella identidad que se le otorga a las personas naturales o jurídicas a través de credenciales electrónicas dentro de un marco legal del estado peruano ¿no? permite la identificación y autentificación de modo fehaciente en medios electrónicos y permite el acceso a los servicios digitales ¿no? lo que ven ahí al lado derecho inferior es un DNI electrónico ese DNI electrónico permite tener una identidad digital en el Perú tenemos nos falta mucho por hacer ¿no? así yo pero yo nos preguntamos a veces es el problema de los peruanos ¿no? cada entidad pública a veces tiene su mundo ¿no? y a veces creamos islas y es que ¿por qué no tenemos un solo documento que te da tu identidad y con eso accedes a todo? ¿por qué cada universidad tiene que emitir su carnet universitario? bueno eso ya se está certificando ¿no? pero todo se podría hacer con el DNI y digitalmente digitalmente ¿me imaginen? ¿por qué tenemos que estar comprando tarjetas en el metropolitano? ¿por qué? también eso se podría hacer con el mismo DNI ¿por qué tenemos que estar teniendo tarjetas en el Banco de la Nación? también podría ser con el DNI electrónico todo eso se hace a través de una identidad digital y el Estado peruano eso ya lo tiene hace años y estamos comenzando ya a masificarlo pero si ustedes como jóvenes que son no conocen esto no van a poder usarlo prontamente tienen que conocerlo sale de la universidad o cumple 18 años ya puede tener su DNI electrónico y más tenerlo tienen que usarlo en su máxima expresión la ley ya lo ampara como verán el DNI es una entidad innovadora el DNI ha evolucionado en los últimos años desde el año 31 hasta hoy en día la última versión del DNI es el DNI electrónico que está al lado derecho superior pero ha pasado por una serie de cambios y mejoras entonces el DNI electrónico tiene dos funciones fundamentales la una es te sigue identificando presencialmente es decir todavía lo presentas como me pasó a mi entro a la UNI al campus señor su DNI y le entrego mi DNI electrónico y se lo tengo que dejar pero también me permite identificarme en entornos no presenciales es decir a distancia entonces si el señor me quita mi DNI electrónico ¿cómo puedo luego conectarme a distancia? no se puede porque ya me quitaron mi entidad digital yo me siento incómodo porque yo hago algunas cosas con ese DNI electrónico pero eso hay que cambiarlo poco a poco poco a poco entonces hay una serie de servicios que se pueden hacer con DNI electrónico hay muchísimos por ejemplo se podría hacer voto electrónico se podría hacer conseguir empleo se podría hacer acceder a servicios de justicia facturación electrónica se podría acceder a servicios de la banca ¿no? de los bancos crear empresas cualquier cosa donde ustedes vean que identificarse podrían hacerlo con el DNI electrónico desde su casa desde donde ustedes se encuentran en vez de trasladarse a hacer el trámite podrían hacerlo desde cualquier sitio hay muchos beneficios ¿no? permite pues identificarse permite acceder a los servicios del estado peruano te ahorra costos tiempo ir a hacer un trámite en un día pública o privada en transporte no más que tiempo te puede tomar mínimo tres horas en transporte ¿no? y más el trámite son cinco horas tanto tiempo y costo ¿no? bueno entonces para finalizar como verán este cambio a una universidad inteligente toma su tiempo hay que hacerlo gradualmente pero todos somos partícipes de esto todos somos parte de este cambio desde ustedes que están comenzando a estudiar hasta los que somos egresados profesores administrativos pero todo esto pues no se puede hacer con solamente tecnología ¿no? también entra ahí la gestión de la entidad ¿no? en realidad tenemos implementado lo que se llama el modelo de excelencia de gestión que no es sino un conjunto de procesos enfoques es decir tiene que ver mucho con la administración ¿no? tiene que ver mucho con el liderazgo la estrategia el desarrollo de personas recursos aliadas procesos todo eso se puede hacer a través de implementar sistemas de calidad tipo ISO 9001 etcétera o sea no es un trabajo sencillo pero hay que hacerlo hay que planificarlo ¿no? y no es algo imposible muy bien eso es todo de mi parte muchas gracias por su atención bien si vienen algunas consultas ¿no hay consultas? bueno si no hay consultas invito al ingeniero Sergio Cuentas para el agradecimiento del centro de extensión de producción social al ingeniero Tobías Saliaba creo que mi tanto un ruido con los señores quisiera sin embargo que se den algunas algunas cosas en primer lugar que nos felicitamos por haberlo organizado porque creo que es un tema muy importante la importancia de entender lo que es la universidad inteligente es vital ¿por qué? porque es comprender la necesidad de difundir los nuevos conceptos y la opinión crear opinión y desarrollar así para poder emprender su implementación y desarrollo a través de un nuevo modelo de gestión en nuestra universidad creo que lo último que ha dicho el ingeniero es fundamental la gestión tenemos que orientar todos los esfuerzos de la comunión universitaria es un nuevo modelo de gestión que considera un campus inteligente que se sustente además en un campo planificado ordenado conectado con tecnología de su última generación en proceso de automatización sostenible ambientalmente y gestionando sus recursos de manera ecoeficiente ¿para qué esto es? pues para que la universidad asuma un reto que es el de colocarse al nivel más alto del siglo XXI y desarrollar así una cultura nueva nuevas prácticas y sobre todo desarrollar las condiciones necesarias para ordenar modernizar y elevar la calidad académica en la formación profesional y fortalecer y promover la investigación e innovación en el terreno del desarrollo del conocimiento nuevo creo que de esa manera la universidad investigando innovando y modernizando su formación académica puede contribuir al desarrollo del país con criterios de pertinencia sostenibilidad y pleno sentido de responsabilidad social entonces en este sentido creo que debemos asumir el llamamiento del ingeniero Aliaga no en el sentido de repente si se le vale entiende de soportar con paciencia largo tiempo que suele demorar el proceso de llegar a una universidad inteligente sino a no desesperarse en la espera sino en pasar a la acción avanzando hacia la meta para abreviar el tiempo que requiere ese proceso y no perderlo en lamentaciones estériles o impedirles de la inercia como si fuera un milagro la realización de su objetivo entonces creo que la convocatoria que ha quedado clara debemos trabajar exigir y plantear las propuestas las acciones para que la gestión permita que ese proceso se abrevi me complace que hayan bastantes tareas que se están haciendo conjuntamente con RENIC que creemos que es un modelo en este camino y que estamos esperando también podernos pronto ir avanzando con ellos creo en lo que ha planteado por ejemplo ahora la simplificación administrativa y otros temas que facilitarían además todos los procesos aquí y la información fundamentalmente para ir avanzando también en este campo bueno con eso creo que voy a pasar a agradecerle ya entregándole un pequeño presente de recuerdo y así como la constancia de la conferencia que creo que nos ha ilustrado muchísimo y que resume todo el conjunto del foro de hoy muchas gracias aplausos aplausos